¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hice un color negro con tu color, me convertí ¡Les toca! Y fue tan fácil ¿Qué te damos? Algo que no imaginaba Fue entregar el amor en Mayan esta mañana Todo tembló dentro de mí El universo escribió que fueras para mí Antes que te amen más, escucha por favor, déjame decir Y no puedo explicarlo de dudas simplemente así lo sentí Tienes que saber, es lo que te pido, estoy desesperada, pese de mis latidos No me quiero mucho, tiempo a mi favor Y antes de perder, de estar en mi camino, quiero mirarte un poco Y sobre que el destino, es junto a ti mi amor Quédate un segundo aquí, hacerme compañía Y quédate un poquito más, quiero sentirte mía Y abrazo de él Y abrazo de él Y abrazo de él Y abrazo de él ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Addé un poco de mirado el plan junto a ti, hacerme compañía, y quédate tantito más, quiero sentirte ilimita, y abrázame, y abrázame, y abrázame, y abrázame. y abrázame, y abrázame, y abrázame, para quedarme yo, no quiero tu compasión, quiero que estés conmigo, hasta que caiga todo, y abrázame, y abrázame, ¡Aplausos! 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 Decidiste dejarme, tú disparaste el dinero Y se me ocurre acercarte, no me perdono ni quiero Nada más de ti, aunque yo recuerdo amarte No voy a ganar otra vez que ganaste Y nos gustó lo mismo, no fue tan fácil dejarme ir Quieres que juegue a lo mismo, correr detrás de ti Y si no me arrepiento, porque me llevo lo que aprendí A veces ganas perdiendo y no hay manera de fallar Decidiste dejarme, tú disparaste el dinero Decidiste dejarme, tú disparaste el dinero Y se me ocurre acercarte, no me perdono ni quiero Nada más de ti, aunque yo recuerdo amarte Y no voy a ganar otra vez que ganaste tarde Desde el mejor cosa No voy a ganar otra vez que ganaste No voy a ganar otra vez que ganaste No te siento Bésame Como si el mundo se acabara después Bésame Y beso a beso por el cielo al revés Dime que me pareciente Y era cierto, no había dudas Lo inventé Si el destino tuvo planes diferentes Y te di por accidente, perdón Si me solté de ti Si no te defendí Fue que mi corazón estaba ciego Estúpida y despediré Para verlo Lo siento Lo siento Con mi odio Ya tengo que estar contigo Refrido el episodio Lo peor es que yo Lo peor es que yo Lo peor es que yo Lo esperan los demonios Que venga contigo Que juega contigo Ya sé que esto va a repetir en una canción Si pudiera regresar al tiempo Y esta vez no escondería Lo que siento El silencio O el engaño Es violento Mi perrito Es tu herimento Si te alejé de mí Si te fallé me fui Fue que mis mentiras me daban Fue que mis mentiras me volví tan bueno Fingiendo Fue que mi amor y odio Ya vengo a estar contigo Maldito el episodio Lo peor es que yo vi que lo escribo Que esperan los demonios Que deja tu olvido Que espera tu olvido Ya sé que esto va a repetir en una canción Fue que mi amor y odio 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 Aláctate de un ojo, cada vez ya no tengo a verte Entiende que aunque pida que te vayas, no quiero perderte La luz ya no cansa, no quieras caminar solo el dolor, descansa En tu madre, en tu vida, y puso en mi boca la verdad para mostrarte la salida Y aláctate de mi amor, yo sé que aún estás sabiendo No soy tu vida, parezco el miedo, no soy quien crezca No soy una evidencia, si ahora me lo ves, amor Y quieres tú correr el riesgo, verás que sobre la mente puedo entender Me hace sufrir ¿A quién más quiero? ¿A quién más quiero? Si ahora me lo ves, amor Si ahora me lo ves, amor Si quieres tú correr el riesgo, verás que sobre la mente puede entender Y yo sé que sí 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 Vuelve a verte, sufrí tanto tiempo por ti Pasó mirarte, recuperarte, pisar que te irías sin mí Y fue tan fuerte, vuelve a quererte, vuelve a creer en los dos Pasó mirarte, volverte a amarte Dame razones para vivir Tú, la dueña de mis sueños Quédate en ellos y hazme seguir Y así en tu misterio poder descubrir Él es en mí y en el pago de lo que seas tú Conmigo toda mi tranquilidad y mi delirio Y mi compás en mi camino Solo tú y tú, solamente quiero que seas tú Como en tu mano en mi destino Porque vivo por estar siempre contigo Me distinto porque vivo por estar siempre contigo Me distinto porque vivo por estar siempre contigo Que tu vida destina Que tu vida destina Mi luna va a ser diferente Tú, solamente quiero que seas tú Mi locura, mi tranquilidad, mi peligro Mi compás semeja a mí Tú, solamente quiero que seas tú Mi tranquilidad, mi peligro Mi compás semejá a mí Tú, solamente quiero que seas tú Mónimo, en tu manos, mi destino, por qué vivo Mónimo, en tu manos, mi corazón, por qué vivo Cada espacio de mi ser Ya no tengo corazón Ni ojos para nadie Solo para ti Solo para ti S智rensía Eres todo lo que pedí Lo que no conocía Y que en ti descubrí Llegaste a mi vida para enseñarme tú Supiste encenderme y luego apagarme tú Te hiciste indispensable para mí El tiempo hizo lo suyo y comprendí Las cosas no sé No me queda acá de seguir Llegas Cuando estoy a punto de olvidarte Busca tu camino en otra parte Mientras fue el tiempo que perdí Y hoy estoy en mi amor Padre aquí en Miami Hoy De nuevo recordando lo que somos Cuando llegas Cuando estoy a punto de olvidarte Busca tu camino en otra parte Mientras fue el tiempo que perdí Yo estoy mejor sin ti Yo estoy mejor sin ti Yo estoy mejor sin ti Y hoy Cantemos esta última Pero bien fuerte chicos Bien fuerte Listos Dice así Todo lo que cambió De la vida Y fue tan fácil Dejando De la vida Fue entregar tu amor Por la vida Y que bonito cantar Todo el amor El universo escribió De la vida Y que bonito De la vida Y que bonito Y que bonito Y que bonito Simplemente Paso y todo Tuyo ya soy Antes que Más o más Tengo contigo amor Tengo que decir Es el amor De mi vida Antes que Más o más De escuchar por favor Déjame decir Todo lo que Y no Aguantar Simplemente Así lo sentí Cuando te Me sorprendió Todo lo que sentí El universo escribió Y que bonito Lo que Antes que pasen más, tiempo contigo, amor Tengo que decir que es el amor de mi vida Antes que me ames más, escucha por favor Y no me voy a preguntar Pero me voy a preguntar Simplemente así lo sentí Pero me voy a preguntar Simplemente así lo sentí ¡Qué rico te sientes, güey! Ya no tengo corazón Ni ojos para nadie Solo para ti Solo para ti ¡Qué rico te sientes, güey!